¡Hola a todos! Soy Captored League 27 y estamos en el capítulo número 31 del tomo número 4 del manga original de Yu-Gi-Oh! Ya falta menos de la mitad para llegar al reino de los duristas, pero antes de eso tenemos que averiguar cómo nuestros héroes escaparán de las diabólicas trampas de Kaiba Seto y llegarán hasta él. Este episodio se titula Mansión del Asesinato. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que disfrutad porque este vídeo va a ser totalmente gratis para vosotros porque no voy a monetizar una mierda. Pero bueno, no pasa nada, chavales, se trabaja gratis. Tampoco es que este vídeo fuera a darme una cantidad de ingresos desorbitada. Venga, vamos a poner nuestra música favorita. Uy, le he dado sin querer a otra cosa. Y vamos a proceder con la lectura. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver cómo comienza esto. Vamos ya. Batalla 31, Mansión del Asesinato. A ver. Espera. Me ha llegado aquí una notificación que tengo que borrar. Ya está. A ver. Mansión del Asesinato. Sí. Así se llama. ¡Qué miedo! Eso parece. La siguiente atracción, N. Ah, no. Atracción sin más, vale. La siguiente atracción. Kaiba. ¿Qué tipo de malvadas trampas has puesto para nosotros? Ni idea. A ver, ¿qué ocurre? Algo pasa abajo. ¿Pero qué? Algo en mi bolsillo está haciendo ruido. ¿El qué? ¡Oh! ¡Las cartas! ¿Las cartas? Las cartas del abuelo están latiendo. What the fuck? Abuelo. ¿Qué pasa, Yugi? ¿Te pasa algo? Estas cartas me están diciendo... El abuelo está en grave peligro. Podría morir. ¡Naní! Resiste, abuelo. Con tu alma en las cartas... Ah, no. Esto lo dice Yugi, vale. Con tu alma en las cartas definitivamente venceré a Kaiba. Kaiba. Venceré con B. Grande el que tradujera esto. Sigamos adelante. ¡Rápido! ¡Vamos, Yugi! Sigamos y pasemos esta atracción. Uy, uy, uy. ¡Adelante! Bueno, no vaya esta. Rápido. Y le mete una patada a la puerta. Está loco. Y si el objetivo de la atracción esta era no hacer ruido porque entonces venía un monstruo y te mataba. Por cierto, esto me recuerda al spin-off especial que hice de mi fanfic de Yu-Gi-Oh! La Mansión Encantada, donde también los protagonistas venían a una mansión. A ver cómo lo pensaría el verdadero Kaiba. A ver cómo pensaría el verdadero Kaiba una escena como esta. Tengo ganas de verlo. A ver. Este lugar huele a humedad y a aire estancado. Es asqueroso. No os mováis hasta que vuestros ojos se acostumbren a la oscuridad. Uy, 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 uy. ¡La puerta se cerró sola! Sí. Está bloqueada. No se abre. ¿Qué? ¿Estamos atrapados? ¡Maldición no se abre! ¿Alguien tiene un timbre? Con una afilida. ¿Afilida? ¿Qué? Ah. ¿Alguien tiene un alambre o algo con una punta afilada para poder abrir esto? Ahora. Yonouchi, tienes unos talentos muy raros. ¡Ey, Yonouchi! ¿Quién dice? Ah. ¡Ey, Yonouchi! ¿Por qué estás tardando en derribar la puerta por donde entramos, idiota? Tratando eso. ¡Ponte a buscar la salida! ¡Tú mal! Yonouchi, tiene razón. Debemos encontrar la salida para seguir avanzando. ¿Todos separados? ¿He buscado una salida? Sí. Buena idea separarse. Me parece... Me parece un plan bastante correcto, la verdad. Blood. Blood. Uy. Blood. Blood eso. Blood. Bueno, espera. Blood mal escrito. Porque son... Porque es una ella aquí. What the fuck. ¡Ey! Un pedazo de papel. Y dice... Blood 2. ¿Dos? ¿Dónde ves tú el 2? Ah, coño, que es un signo de interrogación. Joder, vaya puta mierda de fuente de letra. Pero qué... ¿Qué se supone que significa? Espantoso. Ey, esto es raro. No hay salida. Iré a ver en el segundo piso. Ah, estas escaleras son falsas. No hay segundo piso. Che, rip. ¡Oh, tía! ¡Apareció Jesucristo! Bueno, Jesucristo en forma de demonio. Je, je. ¡Caiba! Bienvenidos a la mansión del asesinato. Flotando en el aire. Es solo un holograma. Estabais buscando una salida. Pero encontrasteis alguna? Si no escapais de este lugar rápido, algo terrible podría pasar. ¿El qué? Os explicaré por qué este lugar se llama la mansión del asesinato. A ver, cuéntanos tu increíble y profundo motivo. A ver. ¿Recordáis cuando algo sucedió cerca del lago Fuente de Ciudad Domino? Fuera, coño. No Fuente. Estoy yo también gilipollas. Espérate. Que se está desequilibrando el audio. Espérate un segundo. Ahora. A ver, Caiba. ¿Qué estás diciendo? ¿Recordáis cuando algo sucedió cerca del lago Fuente de Ciudad Domino? No, ni potedo de lo que dices. Eso dejó miedo en los corazones de cada persona. Una noche, alguien sacrificó... ¿Qué pone ahí? Ah, vale. Una noche, alguien sacrificó a diez Boy Scouts. Ni siquiera un experto en rompecabezas podría unir el cuerpo de los jóvenes. ¿Quién ha sido el niño de cinco años que ha escrito esto? Ya que ellos fueron cortados en pedacitos. El asesino fue nombrado The Copperman y nadie nunca lo volvió a ver. Ya sabéis a dónde va todo esto. Chopper. Chopper. No pone... No se llamaba Copper. Chopper se está escondiendo en esta mansión. ¿En serio? La Corporación Caiba evalúa a los empleados con mentes crueles. Y son contratados para encargarse de estas atracciones de la muerte. ¿Me estás diciendo que una persona que descuartizó a diez Boy Scouts está encerrada en esa mansión? Eso es definitivamente muchísimo peor que lo que me inventé yo para mi fanfic. What the fuck. Si no queréis conocerlo, tenéis que escapar de este lugar lo más rápido que podáis, ¿cierto? Pero con poca información, el juego es injusto. Voy a daros una pista de la localización de la salida. A ver. Mirad el muro detrás de vosotros. Hay cuatro hoyos en el muro. Vale. Hay números escritos encima de ellos. 0, 0, 0, 1, 10 y 11. Es cada una de las combinaciones posibles que se puede hacer con un 0 y un 1. Dentro de cada uno hay interruptores. Si presionáis el correcto, se revelará la salida. Ahora, si tenéis las agallas, cada uno de vosotros pondrá su mano dentro. Es una trampa. Él debe de estar tratando de engañarnos. ¿Qué te pasa, Yugi? Luces muy sospechoso. Si no presionáis el botón correcto, no podréis hallar la salida. Hallar así escrito. Por Dios, ¿quién ha escrito esta puta mierda? Maldición. Bien, solo tengo que... meter mi mano. No, es la única manera de poder salir. Ok. ¿Y ahora qué? Uh, les han enganchado las manos. ¿Qué? ¡Mi mano está atrapada! Nadie jamás en la vida podría haber imaginado que eso pasaría. Uh, vais a quedaros sin mano. ¡Esto es una guillotina! Pozzi. Ja, 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 ja. El juego ha comenzado. Hay cuatro botones, pero solo uno es el correcto. Si presionáis el equivocado, la guillotina se soltará y os cortará la mano. Y si no presionáis ninguno, igual caerá. Recordad, solo tenéis cinco minutos y una sola oportunidad. Maldición. Je, la pista está en esta habitación. Buena suerte. Supongo que la pista será el papelito que encontró Yugi. ¡Ahí va! Bueno, esto es una prueba. ¿Cuál botón es el correcto? No puede ser... Ah, no pede. Bueno, no puede ser. No puede ser. ¿Y por qué no probamos per... ¿Y por qué no probamos presionándolos todos juntos? ¡Nada! Tiene que haber algo que ver. Tiene que tener... Tiene que tener algo que ver con estos números. 0, 0, 0, 1, 10, 11. Ceros y unos, como números binarios. Esa clase del colegio me la salté y ya se me ha olvidado. ¡No lo entiendo! Caive dijo que había una pista en esta habitación, ¿cierto? Ah, sí, números binarios. Que solo funciona con números 0 y 1, ¿no? Creo. En fin. ¡Oh, cierto! El pedazo de papel. Blood. Bueno, blood. Que en realidad, blood, sangre, se pronuncia blood. A ver. Esto... Esto por un segundo pensé que estaba mal escrito por... Por el que ha traducido esto. Porque el que ha traducido esto no tiene ni puta idea de escribir. Pero... Claro, en el propio papel pone blood con dos L's. Así que eso tiene que ver. Ahora bien. ¿Cuál es la clave? A ver. Si tapáramos los palitos estos, quedaría 0, 1, 1, 0, 0, 0. O sea que el único que quedaría libre sería... Espera. 0, 1, 1, 0, 0, 0. ¿Cuál es el que queda libre, entonces? Ah, claro. El 1 y el 1. Bueno, también podemos contar estos dos. 1 y 1. Y el 0 y 0. Y al mismo tiempo, 0, 1, 0, 0. No, 0, 1. O sea, sí. 0, 1, 0, 1. No, coño. No, coño. 1, 1. Bueno, necesito más información. ¿Bloz? ¿Qué significa? Solo letras. Lo encontré antes en la habitación. Es una pista muy dudosa. Diablos, ¿cómo se relacionan las letras con los números? Soy bueno con... No soy bueno con los rompecabezas. Yugi, ¿tú resolviste el rompecabezas del milenio? Sí. Bloz. B-L. ¿Qué? ¿Qué? Dime. Este letrero está mal. No está bien escrito. Solo hay una L en Bloz. Y ahora se da cuenta. ¡Ey! Solo nos quedan dos minutos más. No entiendo. ¡Yugi! ¡Un minuto! Yo es que no... A ver, esto parece una flecha hacia abajo, ¿no? ¿Realmente? A ver, es que me gustaría intentar resolverlo antes de llegar a la solución. Vale, parece que aquí todavía no lo arreglan, ¿vale? Yo no... Yo no lo sé. ¡Caiba! ¡Ah, bueno! Él está esperándome. ¡Se acabó el tiempo! Yo... Yo tengo que salvarlos. ¡La cuchilla! ¡Se acabó el tiempo! ¡La cuchilla! Es que no lo pillo. Yo tampoco. Bloz, mal escrito. A ver, ¿y si quitamos la L? Bloz. Dos. Bloz. Pues... Quedan cerca por los dos ceros. A ver, suponiendo que la B y la D no tengan nada que ver, nos quedarían dos palitos y dos ceros. Eso nos deja con 1, 1 y 0, 0. ¿Cómo estaban ordenados los números? 1, 1 y 0, 0. Ah, están estos dos juntos. 0 y 1 y 1 y 0. 0 y 1 y 1 y 0. Es que no sé, no veo nada referente. ¡Lo tengo! Ni puta idea. ¡Ansu! ¡Presiona tu interruptor! Eh... Bueno, la primera vez que vi el papel me confundí con la palabra Bloz. Bloz. Pero las letras eran la pista. En la palabra Bloz, todas las letras están hechas de círculos y líneas. Mmm... Sí. Esta palabra tiene una L extra en ella. A ver, yo... Ah, mira, 1, 0, 1 y 1, 0 y 0, 0 y 1. Ah, claro, sí. Vale. Y una flecha apuntando hacia abajo. Ah, entonces la flecha te indicaba dónde estaba el interruptor... ¿Cuál era el interruptor? O sea, 1 y 1, pues la flecha indicando abajo, pues tenía que ser ese, ¿no? En teoría. La salida debe estar bajo nuestros pies. Y la respuesta correcta está debajo de la flecha 1, 1, el interruptor de Ansu. ¡Genial! Tal y como dijo Yugi, una salida se abre en el piso. Mmm, ya, ya, ya lo veo. Vale, sí. Sí, básicamente, claro. A ver, Bjoz, con una L extra. Porque él se pensó que se refería a Bloz, pero no tenía nada que ver Bloz. Eso era simplemente para engañar. Todo esto eran rayas y números. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 1. Y claro, en esta había una flecha hacia abajo. Así que, pues, estaba indicando que el botón corrector era el que estaba debajo del 1 y el 1. Supongo. ¡Bien hecho! ¡Ahora salgamos de aquí! Esto es tan aburrido. ¡Uy! ¡Uy! Me da a mí que ese es el asesino. Oye, una pregunta. El que ha traducido esto, ha escrito mala posta, ¿no? Porque me estoy fijando y es que casi todas las veces que dudarías entre una palabra que se escribe con B y V, la pone al revés. Y encima pone ahora sí. ¿Quién coño ha traducido esta puta mierda? ¡Uy, uy, uy! Que el asesino está aquí, chavales. Pero parece que esto da por finalizado el episodio. F. Bueno, parece que el equipo ha conseguido resolver el rompecabezas. Lo que más es que, claro, no sabemos si con esto ya van a escapar de la mansión del asesinato o si van a tener que hacer algo más. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros vamos a proceder a escuchar la música del ending. También te digo que tienen que haber cambiado de traductor en este capítulo porque los demás no tenían tantos fallos. O sea, o de repente el que estaba traduciendo esto se volvió tonto o han tenido que reemplazarlo por otro. En fin. Vamos a ver. A ver, 284 visualizaciones, 42 likes, 41 comentarios. Así me gusta. Los likes siempre tienen que superar a los comentarios. En serio, volviendo a ver este cap, me di cuenta de que esto casi se vuelve un manga hentai. Pues sí, es que mira qué puto asco. ¿Esta ves? Mira qué putísima cara le han puesto, tío. De verdad. Terrible, terrible. Mira la cara. Al menos ya sabemos que el día que Anzu tenga sexo, esta será la cara que pondrá. Confirmado 100% oficial. ¿Cómo cagar al enemigo de turno literalmente? Sí, la verdad es que el niño se la sacó. Y en este episodio se la ha sacado Yugi. Muy buena, muy buena. Es decir, ya el viaje era mortal. Kaiba aún no es alguien que es un hijo de puta por diversión. No, no, te equivocas, te equivocas. El viaje original evidentemente no sería mortal. Lo que pasa es que las atracciones se han hecho así a posta para ellos. Si esas atracciones abrieran al público, claro, hasta no habría cascos que te pegan un millón de voltios. A lo mejor te lanzarían una corriente eléctrica pequeña, claro, pequeñita, cada vez que hicieras un sonido para señalar como que, mira, esto te electrocuta un poquito, pues ya has perdido. ¿Sabes? O sea, electrocutar no, un calambre. No sé, un zumbido, yo qué sé, como lo queráis llamar. Así que... Sí, 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 Kaiba está putamente loco. El mayordomo sí apareció en el anime de Dolmonsters en el capítulo 1 y en la temporada 0 como uno de los maestros del juego de Kaiba. Sí, lo sé, lo sé. Solo que a partir de ese momento es cuando digo que ya no vuelve a aparecer el tío. Buenos días, Don Capture. Me pregunto qué pasaría si la policía fuera competente en ese mundo. Che, que Kaiba estaría en la cárcel. La familia Kaiba... Ah, mira, no había leído el final. Bueno, sí lo había leído antes de cámara, pero no me acordaba ya. La familia Kaiba ya estaría en la cárcel de por vida. Es la primera vez que logro escuchar la música. Ah, sí, es que esta música la apoya. El bebé cada vez se está volviendo el mejor personaje. Lo vamos a extrañar cuando acabe este arco. ¿Capture de incluirás al bebé este en tu fanfic? Hombre, pues la verdad es que probablemente no. No voy a engañarte. Al final va a ser que el bebé es el preto en secreto que superará todas las pruebas. No, de momento en esta él ya no ha hecho nada. El mayordomo está muertísimo y dejaron su cadáver ahí tirado como si fuera el de un perro. Correcto. El viaje del terror solo era la entrada del verdadero terror 2. Correcto. El siguiente reto nos demostrará cuán verdaderamente enfermo está Kaiba. Correcto. Qué gran verdad en un solo comentario. Tantas cosas ciertas en un comentario de tres frases. Buen video capture, gracias. Don Capture, me gustaría saber de dónde es esta música. A ver, vamos. Mira, ya que este video no lo voy a monetizar, vamos a arriesgarnos y vamos a ver el video que ha puesto. A ver, qué mamada has puesto. Se te lo pone aquí, cabrón. Cloud. Creo yo, ¿no? Bueno, esto está súper en japonés, pero aquí está el título de la canción. Void Cloud. Míralo. Yu-Gi-Oh! Void Cloud. Aquí está. Parece que es la música del opening uno de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Ah, está muy guapa la música, ¿eh? Está muy guapa. Pues ahí lo tienes. Ese viejo cree que sabe cómo torturar a alguien. Revívalo y pongo a la venta Evian Tart con música de reggaeton insoportable y no permiten que cierre los ojos. Va a desear volver a la tumba por tantas cosas que hay ahí. Che, lol. Ah, y el manga nos salió fetichista. Pues eso de hacer cosquillas al cuerpo junto a las caras que ponen. Es uno de tantos fetiches raros que existen en internet. La Rule 31 antes de tiempo. Puta locura. El mayordomo aparece en el anime en un recuerdo desecho en el arco de Noah. Y tu punto es, yo lo que decía es que ya el mayordomo se moría aquí y por eso no salía en el anime más allá del capítulo 1. Pero ese relleno, lo sé, pero aparece. Sí, pero solo aparece como recuerdo. No aparecen los eventos actuales de la historia excepto cuando va por el abuelo. Correcto. Tú mismo lo dijiste, excepto cuando va por el abuelo. Así que aparece más o menos, pero lo hace. Ya, pero es que en teoría lo de que vaya por el abuelo tendría que haber pasado antes de lo de la mansión esta. Claro. Pero en la temporada 1 de Yu-Gi-Oh! El reino de los duelistas no se ve la mansión esta del asesinato. Pero se supone que en el manga original de la temporada 0 sí. Bueno, no recuerdo si también sufre esa descarga de un millón de voltios en la temporada 0 adaptada del anime. Pero bueno. Y Junko se ha sorprendido con algo. A ver. Es que esta no... Ah, eso. Sí, muy lindo. Uy, Junko, te comprendo y cosas mucho, pero es sintético, perturbador, rotsang, su cara me lo dice todo. Bueno. Los comentarios de Carlos, como siempre, sin sentido. Buenos días, captura, que tenga buen día. Gracias. Joji rompe la cuarta pared de la portada, se cagan sus enemigos y le toca los pechos a Ansu. ¿Es tu ídolo, el mío? Hay cosas que los personajes de Yu-Gi. Algunos no son pervertidos, otros pasan desapercibidos. Eso, qué cosas, ¿no? Joji, mejor personaje pervertido para saber defender a su waifu. También Yonouchi Katsuya, tiene su buen lado ricolino, pervertido, sabe defender bien a la waifus. Ah, en mi opinión, el bebé es el puto amo. Posi. Me recuerda a Meliodas. Cuando se necesita, se vuelve el puto amo. Cuando no, es un pervertido. Bueno, es descaptura de Kevin, ya se lo faltan 30 capítulos para el reino de los duelistas, ahora 29. Por tanto, creo que el paseo fue una atracción intermedia entre la Death One y la Death Two. Posi. Por cómo están siendo los capítulos, yo creo que en cada atracción un miembro del equipo se lucirá. En el anterior fue Honda y en este el bebé. Falta en Yugi, Yonouchi y Jansu. Pues de momento en este se lucido Yugi, así que habrá que ver luego qué hace en Yonouchi y Jansu. Quizá tenga razón, mañana conoceremos cómo será el siguiente juego. Y sí, ya falta poco para el reino de los duelistas. Sí, la verdad es que no sé por qué tenéis tantas ganas de que llegue el reino de los duelistas. Porque, literal, este es el único... O sea, el anime de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters es el más fiel al manga de todos los demás. O sea, Yu-Gi-Oh! Gs, anime y manga, cada una historia diferente. 5D es igual, Zershal igual, Algo V igual, Brinks igual. Ah, no, Brinks no tiene manga. F. Pero el reino de los duelistas en adelante es igual anime y manga. Cambiarán pequeñas cosas. Así que no sé por qué tenéis tantas ganas de que llegue, la verdad. Solo vamos a estar bastante tiempo viendo más de lo mismo, solo que con pequeños cambios, hasta que llegue la temporada de Yu-Gi-Oh! R. En fin, si esto se publicara en estos tiempos, si cancelaban a Takahashi. Che, es pocil, la verdad. En realidad se siguen publicando cosas mucho más trasgresoras hoy en día. Esperemos que eso no pase. F. Kansuki... Kansuki, madre mía. Takahashi de eso, LOL vaya. Seguramente Carlos ha sido el que ha traducido y sin traducido en el capítulo de este manga. Lolo, el bebé salva a todos y derrotó al mayordomo dejando su popó al mayordomo. Che, uy, Junko se ha quedado a Takahashi. Casu que está haciendo cosas mucho peores y Tetelko anime manga vaya. Uy, ese niño le salvó la vida al sobrino de Honda, a los amigos de Yu-Gi-Moto, estuvo muy cerca. También te digo que un poco poder del guión porque, what the fuck, se supone que el tío es experto en callarse y solo porque se tiran un pedo en él ya se pone a chillar como un loco. Hola, 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 hola. Buenos días, Don Cero 27, hubo referencia al cementerio donde lucharon Yamibakura versus Ghost Yu-Gi-Oh Zero. El manga se torna más interesante Sayonara. Pues sí, y con esto chicos damos por concluido este episodio. Espero que les hayáis disfrutado un super hiper mega ultra montonazo y nos vemos en el próximo. Venga, adiós. Venga, adiós. Venga, adiós. Venga, adiós. Venga, adiós.